¡Bienvenidos a Deportes Extremos en Ushuaia! En esta ocasión vamos a tener la primer versión en Twitch. Para todos ustedes que nos están empezando a seguir por esta red, ya nos conocerán seguramente de Instagram y de nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a traer a un gran esquivador de esta querida ciudad de Ushuaia, Julio Cámpora. ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida. Hola Mauro, ¿cómo andás? Todo bien, por suerte. Bueno Julio, bienvenido. Sos el primero de una serie de muchos que vamos a estar acá con esta movida de Twitch. Nuestra primera vez, así que un gusto tenerte acá. Les contamos a todos que Julio es un gran esquiador, humildemente, un gran esquiador de la Ushuaia. La verdad es que después que termine este Twitch, tus seguidores y los que te van a empezar a seguir van a ver todos los videos que Julio sube. También edita, edita muy copado, así que van a poder ver todo el material que él tiene en Instagram y la verdad que la rompe. Bueno Julio, contanos un poquito, ¿cómo arrancaste con el tema del esquí? ¿Qué te definió de chiquito? Bueno, para empezarnos acá, así que desde chiquito siempre, a los tres años, recién casi cuatro, empecé a esquiar. Y nada, por tradición familiar íbamos que esto que el otro y siempre me gustó un montón. Entre días y vueltas, creo que todos los inviernos de mi vida vine, aunque sea una vez a esquiar. Y fue algo que me gustó desde chico y bueno, lo tengo súper arraigado. Contanos, ¿quién te puso los esquíes por primera vez? Supongo que mi papá. Él nos acompañó, nos enseñó a mí y a mis hermanos. ¿Y hace cuánto, me decías que antes te venías para acá, ¿hace cuánto que estás en Ushuaia, Julio? Viví, o sea, soy nacido acá, pero estuve viviendo entre 2010 al 2013 en Río Grande. Así que, cerquita, pero no lo tenía, digamos, no en la montaña. No, bueno, ya era una movida en esa época. Yo también vine en el 2009 a Ushuaia y no es lo que era ahora la conectividad y demás. Así que, bueno, agarraban todas las cosas, el auto y el cerro. Totalmente, sí, sí. Me venía unas semanitas, es más, me quedaba en las vacaciones de invierno en el colegio. En la casa de unos amigos de mis papás, me alojaban una semanita y me quedaba esquiendo. Te dejaban el paquete, está muy bien. Totalmente, sí, sí. Bueno, Julio, la pregunta de rigor, ¿no? Vos sabés que yo, particularmente, estuve ocho años haciendo snowboard y ahora hace tres años que esquío, así que tengo mi corazoncito dividido. Pero decinos, ¿por qué esquí y no snowboard? Porque me pusieron los de esquí de chiquito. No, no los decidí yo. Y después de grande tampoco nunca me sentí atraído, ¿no? Por ahí, nunca probé, jamás, snowboard. Me gustaría probar, pero un día con amigos relajado. Pero creo que el esquí ya es definitivo. O sea que jamás en la vida tuviste una bota blanda puesta en los pies. Jamás, no, no. Nunca, nunca. Tremendo. Bueno, es todo un cambio, te digo. Yo pasé simplemente por cuestión también de empezar a probar. De hecho, me sigue gustando hacer las dos. Tengo el equipo completo de las dos. Pero bueno, el esquí tiene ese condimento que creo yo que es un poquito más sexy, lo digo yo, ¿no? Pero es un poquito más técnico que mucha gente. Espero no se enoje, que hace snowboard. Incluyendo a mi hermano que es instructor. Bueno, el esquí me gusta eso. El movimiento es mucho más fluido, ¿no? Pero bueno, el snowboard es muy orgullo también. Y cuando hay nieve de polvo, la verdad que se disfruta el play. Bueno, Julio, si tenés que elegir entre pista y fuera de pista, ¿qué elegís? ¿Cómo te describís como esquíador? Fuera de pista, pero totalmente no lo pienso. O sea, siempre de chiquitito, digamos. Me gustó todo lo que es el freestyle, el freeride. Y en la pista la paso bien, pero me aburro. Siempre voy como me gusta ir jugando un poco con la montaña y la pista. Y eso te lo da irte para afuera. No, totalmente, totalmente. ¿Travesía probaste? No, no tuve. Me gustaría igual. Otro mundo, ¿no? Sí, sí. También ir, mandar una montaña a subirla lo haría, pero con mucho gusto. De una. Bueno, entonces sos un esquíador más de fuera de pista, pala ancha, así bruta. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, ¿y le entras al snowpark? Sí, es más, te digo que le entro más al parque que a los fueras complicados. Siempre de chiquito, digamos, así como sueño, cuando me empezó a gustar todo el freestyle, me incliné mucho más por el parque que por los fueras de pista. Ahora estoy más dividido, pero creo que, digamos, mi aprendizaje cuando iba empezando en adolescencia a definir un poco más mi estilo, bastante más de par. Bien de parque tu perfil, fantástico. Sí, ¿y cuál es tu truco preferido? Si me tienes que decir, a ver, debe haber un montón y yo calculo más. No, 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 no. Me quedé estancado, no pude, pero no, uno que siempre, digamos, me gustó hacer porque es tranquilo es el mute, el grab, digamos, cruzar las tablas, agarrar uno de los cantos afuera. porque estás en el aire, tranquilo te doblás tenés tiempo es el que más se disfruta no es el más complicado pero es el más relajado, creo yo bueno, a ver, obviamente a mí me da placer verlos a los chicos y verte a vos, Julio saltar en el parque, yo claramente soy el que le pega al kicker de la derecha acá en el Cerro Castor pero bueno, voy, 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 no tengo problema claramente por una cuestión de haberlo arrancado muy tarde calculo yo soy más de pista, así que soy más de esta tabla mejor tarde que nunca no, no, más vale, obviamente el skill, la verdad que me devolvió ese gustito que con muchos deportes te deja de pasar, ¿no? porque yo siempre digo que hay algo que une mucho a los deportes, que atraviesa distintas disciplinas y resulta que el skill me devolvió ese picante de decir uy, aprieto acá el dedo y resulta que la curva te escupe y empezás a apretar el cuádricep y esas son cuestiones técnicas que vas corrigiendo en el medio de una vuelta y la verdad que es espectacular sí sí, Julio ¿y nunca corriste alguna vez? ¿pensaste en hacerlo de chiquito? no, no, nunca me gustó tampoco no, o sea en ese sentido nunca nunca tuve la oportunidad pero no creo que me atraiga mucho más desde siempre el freestyle entonces claro así que tome como opción bien de freestyle y bueno seguramente en algún momento vas a vas a entrar al freeride también ¿te coparía eso? montaña eso sí pasa que o sea de chico siempre fue digamos ver todo el tema del video todo parque y el tema que tiene digamos el freestyle que siempre está progresando en trucos siempre se puede girar un poquito más y un tiempo que medio que me estanqué ya no podía ni caer un 360 hubieron un par de temporadas ahí en medias oscuras así que después empecé también con instagram y todo eso empecé a ver más cosas de freeride y ahí fue cuando se me fue digamos un poco la balanza más a medias de los dos y sí me gustaría me gustaría un montón arrancar con freeride qué locura esto de las redes ¿no? porque bueno yo tengo 37 años no soy muy viejo pero tampoco soy un pendejo y resulta que hoy hoy podés aprender a hacer un truco en youtube por ejemplo es una locura sí sí te tiran eso de los clickbaits que te dicen aprende a saltar en bicicleta en tres horas totalmente sí algún consejito agarrás pero algún consejito agarrás es eso tal cual no te digo que puedas aprender solo ni se lo recomendamos a todo el mundo para que salgas solo a la montaña siempre desde deportes extremos en Ushuaia siempre promovemos esta movida de salir de motivar de incentivar a que la gente vaya que no crea que es solo para deportistas de elite sino que hay que ponerse muchas veces decimos que hay que ponerse una campera y salir pero tomando los recaudos que van al caso sobre todo cuando está saliendo a la montaña por supuesto es todo gradual tienen que saberlo la gente esto es súper importante es todo gradual siempre todo se va de a poco paso a paso todo se puede aprender y sobre todo en ambientes como decíamos que montaña al aire libre digamos no en un centro de esquí donde estás protegido donde tenés asistencia médica tenés trabajo en las pistas y demás no mandarse porque sí sin el equipo adecuado y demás pero bueno volviendo a esto del esquí la verdad en algún momento hablando un poquito de esto de situaciones complicadas y demás te viste en un salto le pegás a un salto y decís acá ¿cómo se dice esto? no momentos obvios de que decís ¿para qué me metí acá? muchos pensamientos rápidos desde el momento que decís uy ya salís del salto y sabés que te vas a caer caídas muchas pero afortunadamente ninguna grave nunca que no me haya podido levantar y seguir esquiando ninguna quebradura ni nada no es poco eso ¿eh? no, no, no por suerte afortunado con eso es más de hecho la peor caída que me acuerdo fue este año justamente la primera bajada del año me voy nos fuimos al Martial y de ganas de arrancar la temporada que vimos una línea súper boba pero entre unos árboles y bueno se me salió un esquí chao rodé encima de unas piedras pero por suerte nada que una paralítica de unos moretones y listo y quedaste abrazado al árbol si, si total pero bueno bueno esperemos que siga así esto de las de las lesiones muchas veces es el tema este del click cuando vos sentiste que hiciste click si bien de chiquito seguramente fuiste progresando y constantemente fuiste progresando ¿sentiste en algún momento que hiciste un click donde vos decís chao mirá se me abrió la cabeza a partir de ahora veo las cosas más claras esto es mucho más sencillo de lo que yo pensaba o me enroscaba en esto me pasó creo que hace entre digamos lo que fue esta temporada y hace un año todas estas temporadas que como te digo no de la nada los trucos que venía haciendo no me salían más y después bueno yo hice un intercambio hace un año en Suiza y tuve la oportunidad de esquiar allá bastante y allá con unos amigos que también esquiaban fue como que ellos un poco me empujaron y cada vez eran hacer cosas un poquito más grandes ir un poquito más lejos un poquito más alto y ahí fue cuando hice el click de perderle el miedo al aire al tiempo del aire en un salto y anduve y anduve esquiando un montón en pista también con esquíes de pista entonces terminé de mejorar en ese sentido la técnica del esquiar y justamente este año que me pasé todo el año esquiando pude digamos con ese click que había hecho antes traerlo al freestyle y al freeride digamos y ya me sentía mucho más cómodo en bajadas que antes iba con más cuidado momentos o sea digamos siento que la confianza fue este año bueno un poco lo que hablábamos de cómo se cruzan todas las disciplinas porque hay mucha gente que quizás nos va a ver en esta transmisión o lo van a ver después en los otros canales que lo vamos a pasar y no esquían y resulta que hay muchas disciplinas en el esquí hay muchos estilos ya estuvimos hablando un poco de freestyle el freeride el parque son todas cosas totalmente distintas y vos podés ser muy bueno yo particularmente bajo rápido me gusta bajar rápido ahora yo no te salto 20 centímetros que siento que me estoy apunando ¿entendés? entonces qué bueno que hayas podido tener esa experiencia en Suiza que es una locura ahora me vas a contar un poquito más pero es una locura y que hayas podido aprender incorporar los suizos otro level ¿no? o sea están la verdad no vi mucho estuve digamos en lugares que solo solo vi un lugar con un parque bueno y bueno ahí estuve dos o tres bajaditas y porque estaba con mi familia entonces no no le metía mucho pero sí vi cosas que dije opa pero más allá de digamos lo que es el lado freestyle en tema pistas yo creo que es más o menos igual que acá la gente gente mayor de todas las edades con todos los niveles gente que esquiaba impecable como gente que estaba aprendiendo en ese sentido no vi mucho mucho cambio mirá sí bueno es históricamente toda Europa ¿no? tienen años y años y años o sea creo que la otra vez estaba viendo no sé qué centro de esquí invernal en Europa creo que cumplía 180 años o sea una locura nuestro cerro claro estamos hablando de historia en el esquí y bueno allá es muy muy común sobre todo bueno en Suiza Francia que la gente que la gente esquíe desde siempre y así de año a año de gente a gente tal cual tal cual bueno y hablando de chiquitos yo estoy viendo un resurgimiento así cuando yo empecé a hacer snowboard no empecé a hacer por poco por nada digamos snowboard sino porque había un boom 2009-2010 ese era el momento de la tabla la tabla yo estaba trabajando en las leñas y bueno todo el mundo estaba ahí con la tabla pleno yo empecé un poquito a hacer snowboard ahí y después bueno me vine para Ushuaia y acá arranqué de hecho bueno este centro invernal el Cerro Castor puntualmente es un centro invernal muy característico para el estiador creo yo que se disfruta muchísimo siendo estiador y después bueno también todo lo fuera de pista para snowboard y demás pero yo estoy viendo como un resurgimiento en el esquí o sea veo cada vez más gente y cada vez más chicos que están empezando a esquiar de nuevo y quizás se están inclinando un poquito más a los esquíes que a la tabla vos ves lo mismo sentís lo mismo yo creo o sea noté digamos justamente en esos años que mencionabas de la tendencia por el snowboard eso sí fue fue un montón y un montón de gente que esquiaba probando el snowboard y ahora lo siento no sé si resurgimiento de esquí sino como que volvió a estar un miti miti claro se equiparó de nuevo y somos mis amigos la mayoría digamos de los que conozco hacen esquí y nunca se cambiaron tampoco entonces creo que creo que sí que se ve un poco más de esquí pero bueno también hay bastantes chicos empezando con el snowboard sí 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 eso yo puntualmente estoy viendo eso mucha gente en el esquí bueno a ver acá puntualmente en Ushuaia bueno Bariloche ni hablar pero en Ushuaia he visto porque ves muchas redes y mucho mucho Instagram y demás de otras ciudades y la verdad que hay una cantidad de chicos acá en Ushuaia que andan con el snowboard que da miedo tiran trucos que dan miedo los ves en el parque y es espectacular eso pero bueno también está esto de toda la movida con el esquí y estoy empezando a ver también muchos chicos que ya tiraban trucos antes pero bueno chicos jóvenes que están empezando a romperla también con el esquí y está muy loco a ver está buenísimo que todo el mundo vaya a la montaña y haga la actividad que le guste y demás y bueno sobre todo los más chicos que los vemos a veces muchas veces poco motivados con el tema del deporte y demás y bueno nosotros de este espacio justamente siempre queremos motivar a que la gente salga a que la gente disfrute de la montaña disfrute de la bicicleta disfrute de todos los deportes que hay para hacer del esquí del snowboard el invierno en Ushuaia se vive de una manera espectacular tenés todo para hacer o sea sí realmente es increíble sí sí se te dio por patinar alguna vez hockey sí como en Río Grande digamos también justo había empezado con hockey y sobre rollers es como hockey y hielo pero mismo como dice el nombre sobre roller y ahí bueno patinar ya sabía entonces también de chiquito un poco acá patinaba pero aprendí más que nada y hice una temporada de hockey y hielo y no soy tanto de patinar pero también me encanta no bueno pero esta locura de Ushuaia de ponerte unos patines y al otro día ponerte una tabla y al otro día o a la misma tarde ponerte tenés todo sí es una locura bueno Julio y contanos de Suiza te fuiste de intercambio entonces ¿estuviste un año completo allá? un año sí bueno 11 meses un intercambio estudiantil o sea que iba en una secundaria allá y afortunadamente esquíe y estuve mucho en la montaña mucha no tantas caminatas pero sí o por ahí con bicis o bueno el 80% fue esquí también ¿tenías ese centro invernal que decías o fuiste a varios? ¿fuiste a conocer otros? pude justamente se me alinearon todos los planetas y había digamos una promoción de un pase que salía lo mismo que cualquier temporada pero eran cuatro centros distintos entonces es como decirte tenés un pase para cuatro centros y bueno y lo obviamente aproveché y los visité a todos una locura una locura eso bueno que puedas encadenar ¿no? centros invernales y seguir esquiando en otro igualmente siempre digamos destaco mucho el nivel del Cerro Castor en cuanto a todo digamos equipamiento pistas tamaño uno por ahí digamos dice Suiza y lo idealiza un poco y creo que he estado en un montón de centros digamos de estos que no me quedo con el Cerro Castor encima de Valles mirá que bueno que bueno eso ¿no? y que podamos tener la suerte de tenerlo acá a 20 kilogramos en nuestra casa bueno nosotros en uno de los videos de YouTube que hacíamos justamente mencionábamos eso las instalaciones y yo lo que veo del Cerro Castor prácticamente del 2012 que no no dejo de ir salvo un invierno con una lesión que no pude disfrutarlo mucho de hecho me he lesionado en el cerro también o sea tengo unas cuantas fracturas no tengo la suerte que vos pero bueno tengo un par de tornillos placa de titanio y demás complicado mi última vez con Snowboard me quebré la clavícula así que ahí quedó la tabla tratamos de no mirarla mucho pero sí el Cerro es destacable después todo lo que es la infraestructura y que todos los años le metan algo ¿no? o sea meten algo nuevo están laburando todo el año y eso la verdad que está buenísimo y está buenísimo que lo podamos tener acá yo te digo trabajé en el 2008 en las leñas y hoy es 2020 y te puedo asegurar que no le deben haber puesto ni un peso a un medio elevación nada o sea y ya en ese momento había una hora y media de espera para poder subir la primera de los sillas vos no sabés lo que era eso eso también acá eso lo sufrí también en Suiza de darte cuenta que sí fue acá en el Cerro con excepciones de este año que había menos medios abiertos nunca tuve que esperar tanto para una silla totalmente dinámico rápido sí sí es algo que por ahí no te das cuenta hasta que ves que en otros lados no pasa hasta que te pasa eso exactamente sí yo he llegado a hacer una bajada de unos 8 minutos y tenés que esperar una hora y media de nuevo para volver a subir realmente es una locura así que bueno agradecemos entonces de tener el Cerro acá y bueno que le pongan tanto amor y que yo sé que laburan y laburan a pleno porque todos los años le meten en una onda y los resultados los ves la verdad es que encontrás un cerro con mucho laburo de pistas mucha nieve y después ahora todo lo que es la base encima que se está ampliando viste con el tema de las opciones para patinar sobre hielo para patín para hockey algún día bueno eso está buenísimo bueno Julio y contanos así cómo es la bandita con la que te vemos ahí siempre en los videos está repartido el grupo empezó originalmente justo cuando bueno cuando me mueve de nuevo por acá Ushuaia después Río Grande me encontré que éramos cuatro compañeros de conmigo inclusive que hacíamos esquí y que nos gustaba un poco el freestyle y fue digamos lógicamente ir toda la temporada con ellos y bueno de ahí por amigos uno va sumando siempre eso también te permite mucho la montaña conocer gente y este año de hecho creo que fue con quien o sea con la mayor cantidad de gente diferente que esquíe y siempre esa buena onda también de hacer un par de bajadas juntos o filmar algo siempre está pero pero bueno también en este año esquíe con los chicos de la selección Dante y Valen también aparecen en varios videos los trucos más locos son de ellos y y siempre siempre con buena onda eso es lo que pago estamos hablando de Dante Vera correcto Dante Vera y Valen Moreno Valen Moreno sí sí ahí le subimos una historieta a Valen haciendo flexiones arriba de cuatro discos pero bueno es un animal pero bueno está muy bien le meten duro esos dos qué bueno tener esa esa bandita ahí para disfrutarlo bueno pese a todo lo que pasó este año este año de locura como digo siempre yo hubo mucha gente bueno les mandamos un beso y un abrazo a todos los que no la están pasando muy bien pero bueno hubo mucho tiempo libre para muchas personas y la verdad que yo no yo no podía creer la verdad a nosotros en el Instagram nos compartían historias todo el tiempo de gente en la montaña y toda la gente que empezó a meterle a la montaña y la gente bueno ya la tiene bastante más clara la rompieron o sea particularmente y en lo personal para vos este fue el mejor año fue un buen año la nieve la acompañó contanos para mí fue el mejor uno por cómo lo aproché es que es que bastante en el cerro pero también en otros lugares en el Martial lo subí un montón de veces que antes no la primera vez que lo había subido fue en noviembre del año pasado ese año mínimo seis siete veces aparte digamos yo creo que la nieve acompañó un montón hacía mucho yo no nevaba tanto y estas cantidades ahora fin de año y bueno y aparte lo del aspecto personal que te comentaba que justo empecé digamos a sentirme mejor esquiando con más confianza sumado a que este año quería justamente también filmar todo lo posible se me dio todo en ese sentido así que sí la mejor temporada seguro genial fantástico bueno a ver todavía hay gente que está yendo a Garibaldi o sea una locura una locura de nieve sí de hecho en el Martial sigue habiendo nieve hace el domingo fuimos y se podía esquiar se podía esquiar tranquilamente se dejaba esquiar sí bueno de nuevo tengan cuidado la gente que va y decide ir por su cuenta puntualmente es una época bastante bastante compleja por las distintas capas de nieve que tenemos entonces bueno lo ideal sería ir con equipamiento cuando nos vamos a destacar que digamos a la pista del Martial no le queda nieve excepto los los primeros 20 metros de la pista justamente de ahí en adelante es cuando cuando hay nieve que es meramente fuera de pista todo eso es montaña libre sí 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 estamos hablando de un nivel bastante bastante elevado digamos de conocimiento y demás así que bueno entonces para vos fue el mejor año qué bueno que que lo hayas podido disfrutar a pleno y bueno el mejor año igual va a ser el siguiente ¿no? dicen ojalá ojalá que sí ¿qué proyecciones tenés para el año que viene en lo personal en lo deportivo? y yo digamos estaba bueno estaba estudiando en Córdoba y me pude venir digamos con todo el tema de la pandemia ojalá pueda esquiar todo lo que esquie en este año y no me limita el estar allá pero yo creo creo que no va a ser tan así pero bueno yo con venir unas bajaditas acá unas semanas estoy contento o sea vos en lo que es la facultad supuestamente te podrías tomar digamos un mes ¿cómo es el tema? depende mucho de cuándo son los finales y las fechas sobre la fecha entonces no sé bueno ¿qué estamos estudiando en Córdoba? física pero ando con muchas dudas este año también me me revolvió bastante es que no fue no es un buen año para tomar decisiones es un año solo para para disfrutarlo y bueno meterle a la montaña que que es lo que nos apasiona eso eso es lo único que se puede decir de este año tan loco de hecho digamos si no hubiera sido por este año no creo haberle metido todo lo que le metí estaría en Córdoba ahora mismo estudiando si total tremendo bueno tenés la verdad que tenés un alma y un espíritu espectacular y sos una persona que no tuve el placer de esquiar todavía pero seguramente le indicás le indicás por supuesto y le indicás a todo el mundo al lado tuyo che hace esto aprieta acá hace esto a los chiquitos pero bueno si algo se puede enseñar si por supuesto siempre siempre se puede motivar así que seguramente hay gente ahora y hay chiquitos que están viendo esta transmisión que van a que van a sentir la motivación para que todos vayamos a la montaña y la pasemos de lujo así que bueno con esto Julio querés mandarle saludos a alguien a la banda a los pibes a los pibes que me bancaron con todos los videos sacando la camarita guardando esto que el tiempo que configurar sí sí qué tema no porque bueno nosotros también cuando vamos a grabar una cosa es ir a esquiar y otra cosa es ir a grabar ¿no? Llega su tiempo sí sí es tremendo y la toma y demás y que si salió bien que si justo no se vio sí no y bueno encima generar contenido en las condiciones en las que estamos nosotros porque esta cuarentena en Buenos Aires por ejemplo que tengo muchos amigos y amistades o en Córdoba en otras ciudades todo el mundo nos decía que ustedes están en la montaña y demás es verdad por un lado es cierto y agradecemos por eso ¿no? agradecemos a Ushuaia pero hay que estar hay que estar filmando hay que estar grabando hay que sacarse los guantecitos para poner la cámara con 8 grados bajo cero una nevada que te pegue costado pero bueno sí aparte y también digamos yo siempre siempre rescato a los chicos del tema de esperarme el bancarme el bueno mira yo te sigo de atrás no te caigas o cosas que digamos yo a la hora de filmar no solo digamos es el trabajo para mí sino el quien está siendo filmado no tal cual encima generalmente se graba mucho con la GoPro la GoPro si no te pones a 20 centímetros también al lado tenés que estar claro tal cual tal cual saltando imagínate al lado o sea prácticamente saltar con él sí 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 es incómodo pero bueno todo sea por el video y estuviste yendo a alguno de los centros invernales además del cerro Castor no 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 más que eso fui sí al valle de Lollum hace dos semanas más o menos que ahí bueno el video que subió fuimos dos días también pero bueno es esa partecita chiquitita y sí Martial cerro en la laguna también pero acá todo en la ciudad le metieron un poco de street también un pelín sí está muy bien está muy bien lo que pasa que es mucho de street es reventar tabla ¿no? o sea si no aparte no hay presupuesto y tampoco es algo que me queda todavía por explorar pero bueno fuimos a poquito acá cerca de casa hay que ir a alguna feria conseguir unas tablas que ya estén detonadas muy baratas y empezar con eso yo veo que le pegan a las barandas y demás y lloro por un lado ¿no? sí 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 queda muy lindo pero algunas piedras que ramas que esto sí sí terminan en la calle o sea básicamente es tremendo pero bueno no sí el street tiene tiene lo suyo y este año como vos decías que hubo tantas nevadas con tanta cantidad y se dio también la particularidad de ser bastante seguidas ¿no? bastante repetidas entonces quizás no recuerdo una o dos quizás nevadas grandes grandes de tres cuatro días pero sí bastante seguidas entonces eso hace que se mantenga muy bien la nieve y que caiga mucha nieve y la podamos disfrutar durante más tiempo en Ushuaia para la gente que no vive acá en Ushuaia y también en la ciudad digamos que en los últimos años no ha pasado tanto que estaba nevando más por ahí en el cerro en los valles pero este año nevó mucho acá nevó mucho en la ciudad sí, sí, sí se puede bueno armaron mucho vi mucha gente haciendo street muchos videos de muchos chicos metiéndole a las barandas que da miedo así que muy bueno estuvo en la parte de generar contenido y bueno que la gente se rebuscara la manera de quizás poder disfrutar de esta cuarentena todos separados obviamente de grupitos reducidos pero poder aprovechar cualquier bajada cualquier escalera para meterle eso está buenísimo totalmente bueno Julio le mandamos un saludo entonces a los pibes ahí ya los entrevistaremos acá nosotros ya sabés somos una plataforma multideportes así que vamos a estar sacando deportes distintos la idea es como como vos poder traer gente invitada gente que la verdad que que los los envidiamos sanamente porque pueden disfrutar de la manera que disfrutan de su deporte preferido que otra cosa te gusta mucho además del esquí Julio es complicado la verdad en su momento le metimos un poco con mis amigos al downhill el descenso en bici pero no no fui bueno y bueno y en su momento también el hockey pero no nada se le acerca al esquí nada y ahora en verano que no sé no sé me maté caminata por ahí algo desconozco me salís con un pesca con mosca y me vuelvo loco te pegás unos saltos espectaculares ahí no todavía no incursioné no igual bueno ojo ojo que yo con la pesca la verdad que soy horrible mi casteo es muy malo pero los lugares que conocí en Ushuaia y sobre todo en el corazón de la isla con la pesca es una cosa de loco ojo con eso así que bueno eventualmente julio no te quitamos más tiempo te agradecemos un montón por haber participado de esta primera edición en esta plataforma nueva para nosotros Twitch ya saben los que solo nos siguen por Twitch bueno nos pueden encontrar en Instagram arroba deportes extremos en Ushuaia también empezamos a subir videos en nuestro canal de YouTube nos buscan directamente como deportes extremos en Ushuaia en YouTube ahí vamos a hacer un videito de cada disciplina generalmente grabamos todo con mi hermano también es un crack él es un crack yo no así que vamos a intentar llevarles todos los deportes y todas las actividades que hay para hacer en esta ciudad que la verdad que es espectacular donde mucha gente de afuera que viene y tuve por hotelería por turismo que yo he trabajado muchos años he tenido la oportunidad de hablar y te dicen esto de que tenés el mar y la montaña en 20 cuadras o sea es una locura totalmente es algo es algo único y hay que aprovecharlo creo yo tal cual hay que ponerse una campera y salir Julio bueno te agradecemos un montón por haber participado en nuestra primera charla la verdad que tienes una onda muchas gracias a ustedes por favor y bueno ya lo saben ahí Julio Cámpora si te hacemos un poquito de promoción en Instagram arroba sí arroba julio.campora arroba julio.campora está editando también ahí con JNC su propio logo y sello le está metiendo mucha onda a los videitos así que también síganlo y bueno desde ya les agradecemos a todos y hasta la próxima hasta el próximo Twitch saludos gracias saludos I wanna dance wanna dance for my favorite song don't clip my hands clip my hands baby all night long it's getting down tonight until the morning light Gracias.